Colosenses capítulo 4 verso 2 Acompáñenme por favor a las escrituras Dedíquense a la oración con una mente Alerta y un corazón agradecido La oración básicamente es la comunión Que tenemos con la presencia y el poder De Dios, del Espíritu Santo para que El reino de los cielos venga aquí a la Tierra, venga a tu reino, hágase tu Voluntad así como en el cielo también en La tierra y cuando nosotros oramos Cosas suceden que no sucederían si no Oráramos, yo sé que hay cosas que Dios Hace por su bendita misericordia que las Hace para nuestro bien aún cuando no Oramos, yo soy el primero en darle gracias A Dios por eso, porque si solamente Dios Nos bendijera o nos bendi, nos bendijera ¿Verdad? Iba a decir nos bendiciera Pero me acordé de un chiste que luego se Los cuento pero ahorita no mi vida Ora por mí por favor Si Dios solamente nos bendijera cuando Oramos y no nos bendijera si no oramos Bueno quizás tendríamos un poquito más Incentivo para orar pero lo que quiero Decir es que oremos o no oremos sale el Sol, oremos o no oremos tenemos oxígeno Que respirar en nuestros pulmones, hay Muchas bendiciones que Dios nos da aunque No oremos pero también es cierto que si No oramos nunca vamos a ver la plenitud De lo que Dios quiere hacer en nuestras Vidas, en nuestras familias y aún en Nuestra nación porque es la oración lo Que mueve el poder del Espíritu Santo a Través de nosotros para sanar, para Liberar y para dar vista a los ciegos Para dar, poner libertad a los oprimidos Por eso cuando dice dedíquense a la Oración con una mente alerta y un corazón Agradecido nos está dando dos muy Importantes indicaciones de cómo debemos De orar y mi anhelo es y lo escribí Aquí en mis notas y lo voy a orar Delante de ustedes leyendo en mis notas Porque si saben que pueden también Escribir sus oraciones no es cierto Si saben que pueden escribirlas y Después leerlas y asegurarse que estás Diciendo exactamente lo que le quieres Decir al Señor y yo escribí esta Oración y le puse así Señor lléname con La conciencia de tu presencia quiero Estar despierto alerta y vigilante pero También lleno de gratitud por el regalo De tu gracia, de tu gracia digan conmigo Señor ayúdame a orar con una mente Alerta y un corazón agradecido y esos son Los dos puntos de este mensaje vamos a Ver el primero una mente alerta primera Corintios capítulo 15 verso 34 y lo voy a Leer de la versión pasión la traducción Pasión ahí está en la pantalla la Traducción pasión si tú lo tienes en otra Versión puedes seguirlo con tu vista o Puedes leerlo aquí en la pantalla dice Así regresen a sus sentidos y despierten a Lo que es correcto arrepiéntanse de sus Caminos pecaminosos porque algunos no Tienen conocimiento del maravilloso amor De Dios en la biblia cuando todo mundo Se iba a dormir y bueno no solamente en Las épocas bíblicas aún hoy en día También cuando se necesita resguardar Lugares donde tiene que haber mucha Vigilancia cuando todo el mundo se va a Dormir siempre hay un sentinela o un grupo De sentinelas que están despiertos y yo te Voy a decir algo cuando tú duermes para Que no haya peligro siempre tiene que haber Alguien que está velando yo no sé si te Habías puesto a pensar en eso pero cuando Tú te duermes más vale que haya alguien Que está velando porque si tú te duermes y No hay alguien que está velando tu vida Corre peligro y eso es cierto no sólo en Términos físicos sino también en términos Espirituales y muchas veces nosotros nos Quedamos dormidos aún como Pedro, Juan y Jacobo en el huerto de Getsemaní cuando Jesús les dijo quédense conmigo velando y Orando por una hora y Jesús les tuvo que Reconvenir y les tuvo que decir aunque Ustedes están dispuestos la carne es Débil el cuerpo es débil y por eso se Están quedando dormidos y yo no sé si a Ti te ha pasado que en ocasiones te has Sentido que estás perdiendo la sensibilidad A la voz de Dios a la presencia de Dios y Yo puedo decirte en a lo largo de mi caminar Con el Señor ha habido momentos en los que Por diferentes razones quizás por el Desgaste el desgaste de los viajes el Desgaste el desgaste del trabajo quizás Aún preocupaciones por diferentes razones No estoy tan despierto mis sentidos no Están tan alertas como deberían de estar y Es por la gracia de Dios que él levanta Sentinelas alrededor nuestro para que Podamos volver a una condición de alerta una De esas personas es la pastora Carla Dios nos bendijo me bendijo a mí pero Bendijo también a esta iglesia con una Tremenda sentinela ella es una sentinela Que vela y que ora y que está alerta Dios Le dio la capacidad de ver lo le dio le dio la Capacidad de escuchar mi vida yo te honro Porque mucha gente ni se imagina solamente me Ven a mí ven lo que el Señor por su misericordia me Ha permitido hacer y ni se imaginan que detrás de Grandes victorias estabas tú de rodillas y Estabas tú clamando al Señor como una sentinela Que estás alerta y estás despierta y saben que Hay veces yo lo voy a decir porque a lo mejor ella no Lo va a decir nunca pero hay veces que la gente Dice ay qué lindo el pastor Marco le salen hasta Alas ya de lo espiritual que es y lo lindo que es Pero cuando la ven a ella precisamente porque es Una persona con grande discernimiento hay Personas que se quieren acercar a mí y no se Quieren acercar a ella yo a veces pienso bueno A lo mejor se les alborotan los demonios cuando se Acercan a ella y conmigo como que no se sienten Muy intimidados pero mi vida puedes venir porque Le dan un aplauso a esta mujer de Dios Yo le pedí le pedí que me ayudara a compartir esto Porque quién mejor que tú mi vida para compartir de Algo tan importante de discernimiento y de estar Alerta mi vida te honro te bendigo eres una mujer con Ojos abiertos con oídos abiertos eres una mujer que Tienes discernimiento que tienes la capacidad de ver lo que Pocas personas ven y gracias a eso el Señor nos ha Traído hasta aquí te honro y sé que tienes algo para Compartir pues gracias a Dios porque es un Dios vivo Verdad y él nos ayuda en todo y así como dice mi esposo El Señor ha dado el discernimiento pero también lo puede Dar para ti porque el Dios quiere que nosotros veamos con Ojos abiertos y hay gente que dice que no hay peor ciego que el Que no quiere ver verdad y no hay peor el cómo se dice el Dicho del sordo no hay peor sordo que no el que no quiere Oír pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y tú Le pides que Dios te abra tus ojos tus oídos para ver lo que Él quiere que tú veas entonces el Señor va a empezar a hacer una Obra en ti y esa era mi oración que el Señor me ayudara a ver con los ojos Que él ve y Dios me ha bendecido con el don de discernimiento y si su Pastora lo tiene yo quiero que también mi iglesia lo tenga porque yo oro por Mis hijos para que ellos tengan discernimiento y así yo también quiero que Mi iglesia cada uno de los que son de aliento tengan discernimiento porque el Discernimiento nos abre los ojos no sólo para ver lo malo sino nos ayuda a ver Oportunidades porque cuando puedes a lo mejor estar en una situación el Señor te da la Respuesta con una persona que se acerca y te da una palabra o se te abre la puerta De un trabajo y ni siquiera sabes si es de Dios o no esa oportunidad de trabajo o a lo Mejor tienes que rechazar esa oportunidad de trabajo o quizá ir a algún lugar mis Hermanos necesitamos discernimiento para todo para donde quiera que nosotros Vayamos decirle Señor tú quieres que yo vaya a este lugar ábreme puertas Ciérrame pues a veces la gente dice es que se me cerraron las puertas el diablo Se interpuso y a lo mejor no es el diablo es Dios que te está diciendo no es por ahí o no te Conviene esa situación o no te conviene ese trabajo pero realmente mis Hermanos el Señor nos ayuda a ver cuando una persona tiene discernimiento el Señor te Ayuda a ver lo bueno y lo malo y te hace estar alerta y capaz de discernir las Cosas que pueden venir y eso fue lo que ha pasado conmigo yo le digo Señor abre mis Ojos abre mis oídos yo se los he dicho despierta mis cinco sentidos Señor y yo Quiero estar alerta a lo que tú tienes aún de los ambientes que tú llegues y Dices bueno aquí este ambiente no me está ayudando en nada o aquí está la Presencia del Señor y es momento de que yo me arrodille porque aquí está Dios Aquí los hermanos juntos hemos hecho que la presencia de Dios esté aquí y que Podamos de veras con todo nuestro corazón les digo y yo le oraba en la Mañana con mi esposo le decía el que tenga oídos para oír oiga algunos de Ustedes van a oír esto y me están oyendo pero no están entendiendo y yo quiero que Lo entiendan o a lo mejor vas a decir no pues yo para qué quiero discernimiento Mis hermanos yo te animo a que realmente estemos alerta y escuchemos con Inteligencia lo que Dios quiere que nosotros oigamos que salgamos de la Iglesia digas hoy aprendí algo muy importante que lo quiero hacer parte de Mi vida no lo deseches como decir ah no esto no es para mí la sensibilidad Espiritual es para las mujeres hombres ustedes son la cabeza de nuestro hogar y Los necesitamos alerta los necesitamos como sentinelas nos los necesitamos Despiertos los necesitamos para que estén con los ojos abiertos y los cinco Sentidos para las oportunidades que vienen porque ustedes son nuestra cabeza son la Cabeza de un hogar y si eres soltero eres una futura cabeza y el señor quiere Mis hermanos alertarnos de las cosas buenas que vienen pero también alertarnos de las Cosas malas que nos previenen del mar y muchas veces aún amistades que tú puedas Discernir esta amistad me conviene o no me conviene y tú puedes decir bueno pero es Cristiano ya lo das por hecho que te conviene no señor usted tiene que discernir en todo Momento en todo momento tiene que estar usted alerta el que te diga que es cristiano no Significa que no te va a transar con un negocio tú tienes que pensar que aunque diga que es hijo De dios si te conviene hacer un negocio con él o hacer algún préstamo cualquier cosa mis hermanos Que luego por esas mismas situaciones hay muchos que ya no están aquí porque los han lastimado gente de la iglesia Necesitamos ojos abiertos oídos abiertos y yo quiero leerles unos versículos En Efesios 6 18 dice oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes Les animo que lo hagan que en todo momento estemos orando en el espíritu que usted cuando vaya en el auto cuando esté en su casa en todo momento que usted se despierte que vaya orando orando Y dices ay pastora pues a mí se me olvida luego prendo la tele y me distraigo o voy haciendo otras cosas pero son hábitos Hábitos cuántos de aquí quieren hacer ese hábito de la oración yo quiero que en esta casa se despierte la oración y que tú digas Pues es que eso de la oración para mí no 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 como que no es yo te animo a que quites ese patrón de pensamiento Que el diablo lo ha puesto en tu mente porque no quiere que ores porque no quieres no quiere que ganen las victorias que necesitas ganar Y hay situaciones que solamente tú vas a orar y son victorias que nada más son para ti Hay cosas que ni siquiera puedes a lo mejor hablar son cosas con las que tú estás luchando y que te da vergüenza Preséntaselas al Señor y dile Señor me da vergüenza hablar de esto pero delante de ti no Y lo pongo y Señor ayúdame y romper miedos y situaciones que nos tienen atados en oración mis hermanos Nosotros somos un vivo ejemplo de que Dios contesta las oraciones Y estamos cantando a la hora de la alabanza de que un Dios vivo Entonces si tenemos un Dios vivo mis hermanos tú tienes que tener la confianza de que si tú te oras Te pones a orar a cualquier hora así vayas manejando o estés haciendo cualquier cosa Dios te oye y acércate confiadamente al Señor